El fin del Grupo Néctar Internacional, Purito, Perú, con mucha humildad y cariño para ti. Enrique Orozco, Quique, Ricardo Inostroza, Papita, Ricardo Valle, Quive, Juan Carlos Marchand, Cali, Pascual Ray, México, Emi Villa, Daniel Caguana, Rafael Ramón Muchispita, Petro Perico García, Jimmy Velázquez, David y Piero Orozco con mucho cariño, para el Gato Camariel y Néctar Perú Internacional, para César Quinto, Lucho Cueva, Kevin Martín, Rosario Grande Charito, Doris Cruz, José Kevin y Yuri Oliveira, Oscar Ríos, Alfredo Jamanca, Javier Prince, Cristian Cárdenas, Javier Orozco, Javier Prince, Cristian Cárdenas, Javier Orozco, Javier Prince, Cristian Cárdenas, Javier Orozco,